Shalom. ¿Qué significa ser un buen pastor? Es el apodo, el título que se le da a Moshe en el Zohar, en el Midrash, en el Talmud. El verdadero buen pastor. El buen pastor no es tan solo el que sabe cuidar de su ganado, que los cuenta para saber si están todos, si no falta ninguno de ellos. No es tan solo el que sabe proporcionarles el alimento que necesitan, ni siquiera es aquel que es capaz de cargar un corderito al cuello cuando está cansado o cuando se ha roto una pata. El buen pastor es mucho más que esto. Cuando el creador se enfada con el pueblo después del pecado del becerro de oro, le dice a Moshe que quiere aniquilar a todo el pueblo. Moshe protesta, no puedes hacerlo, por varios motivos que no mencionaremos ahora. Y añade algo más. Le dice Moshe al creador, perdónalos y si no, bórrame de este libro que has escrito. Bórrame del libro de la vida. Un pastor sin ganado ya no es un pastor, ya pierde todo su motivo de existencia. Con esto está tomando la responsabilidad absoluta. Le dice Moshe al creador, no les hagas daño porque yo me encargo de corregir su mal comportamiento, porque voy a descubrir las raíces profundas, incorruptibles, que les hacen merecedores de la gracia divina, incluso cuando aparentemente se alejan del creador. Voy a mostrarles a ellos y a toda la humanidad, por los siglos de los siglos, que tienen todo lo necesario para continuar con su gran tarea que el creador les ha impuesto. Shalom, shalom.